Esta es una canción de amor, de amor a la comida. El sabor. Eres el color, el sabor de la planta, más dulce y en tu ojo se funde lo que siento. Por vos, eres el color, el sabor de la planta, más dulce y en tu ojo se funde lo que siento. Por vos, en este tiempo de mi vida, como el cielo está herida, un sendero que me lleve ahí donde estés, amor. Amor, ay, ¿dónde te voy? Ay, 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 ay. Los ceritos de este pueblo que das de esta noche, esconde esa estrella que no tengo. Este amor, a mi lugar, en tu cielo, en esta tierra. Lo único que siento, lo único que siento, puro dolor. Amor, amor, ay, ¿dónde estés vos? Como un tamal, que es mi piel, harina amarilla, de maíz, anco redondo, carne de flor. Amor, cuero de lo que reniega, deja esa lengua, ay, deja esa lengua. Amor, cuero de lo que reniega, ya, 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 ya. Mi amor, hay donde este boquete bocalo si es para ti, es para ti mi amor Que te lo digo yo, pa' que lo sepa tú De que se te agrade el amor, te lo digo yo, pa' que lo sepa tú Que te lo digo yo, pa' que lo sepa tú De que se trata el amor, te lo digo yo, pa' que lo sepa tú De que se trata el amor, sí, dígalo Eres el color, el sabor de la planta más dulce Y en tus ojos se hunde, en tus ojos se hunde Lo que siento por vos